El 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales y nosotros decidimos hacer unas jornadas de concientización que van a abarcar el resto de la semana, planteando esto justamente, plantate, plantate en el humedal, plantate para que salga la ley de humedales. Lamentablemente, la tercera es la vencida, no se cumplió. Bueno, la tercera ley de humedales pierde vigor parlamentario este mes y nos quedamos sin la posibilidad de proteger a nivel nacional los humedales. Bueno, ¿qué podemos hacer el ciudadano de a pie? El ciudadano de a pie puede reclamarle a las autoridades que vuelvan a poner en cartelera este problema, este planteo y tratemos de hacer una ley de humedales como hace más de 30 años establece la constitución que debe haber, pero en el mientras tanto hagamos algo concreto y algo concreto es plantar, plantar árboles en el humedal, plantar hierbas en el humedal, esas plantas que nos van a permitir que haya más cantidad de oxígeno y menos cantidad de dióxido de carbono, por lo tanto menos cambio climático, por lo tanto temperaturas mucho menos altas y por el otro lado hagamos la preservación de un ecosistema del cual dependemos para tener agua. No vamos a tener agua si no seguimos teniendo humedales. Los humedales en Pilar han sido arrasados por los barrios cerrados en los últimos 30, 40, 50 años al punto de que hay más de 200 humedales, perdón, 200 barrios cerrados en la zona de humedales. Bueno, eso hay que revertirlo, quizás ya no se puedan sacar esas casas, pero los humedales que quedan tenemos que potenciarlos, enriquecerlos, usarlos y aprender sobre ellos. Entonces, ¿dónde se hace la actividad? Decía, nos plantamos en los humedales, ¿en dónde? En la Reserva Natural de Pilar, que es uno de los humedales, uno de los pocos humedales que queda en buen estado en Pilar, son 150 hectáreas, de las cuales yo calculo que unas 145 son humedal. Entonces, vamos a tomar, no todas por supuesto, porque no tenemos infraestructura, pero vamos a tomar una zona que está cercana a un puente nuevo que hicimos y en ese lugar vamos a plantar árboles, arbustos, herbáceas y cubrezuelos. Es decir, vamos a hacer un bosquecito, el típico bosquecito que tiene que haber en el humedal. En algún momento lo dijiste, Pilar, porque era muy golpeado por el tema de avanzar en los humedales. Claro, cuando nosotros vemos las inundaciones, los barrios que se inundan, si vos hablás con la gente que se inunda en esos barrios, te doy el ejemplo de San Jorge, porque es uno de los que tengo amigos que viven allí, por eso lo conozco, sus papás vivían allí hace 30 años y no se inundaban. Bastó que barrios privados cercanos rellenaran el humedal para que el agua les llegara no desde el río, sino desde atrás. ¿Por qué? Porque es otra de las grandes funciones que tiene el humedal. Él acumula el agua, permite que esa agua llegue a la napa y nos da agua, pero mientras tanto evita que el vecino se inunde. Entonces, preservar el humedal es garantizarnos menos inundaciones y más agua. ¿Cómo puede hacer para participar? Venir, tener ganas de aprender, divertirse, traerse algo para comer y para tomar, así de paso pasean por la reserva. Nosotros tenemos pala, tenemos agua y tenemos planta, porque no puede ser cualquier planta, tiene que ser una planta de este ecosistema. Así que nada, vengan, lo disfruten y tengan presente que sumarse a una movida de este tipo es hacerse cargo de que el humedal, dependemos nosotros de él, no es que nosotros lo ayudamos a él, nosotros si necesitamos agua, es el humedal el que nos la va a proveer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!